... Queremos la integración de los vecinos en torno a una actividad, en este caso festiva, gastronómica, y sobre todo para aquellos que diariamente almuerzan en Tres Cantos, que son 15.000 personas que vienen a trabajar a Tres Cantos, que comen en Tres Cantos, y ahora les vamos a dar un motivo más para integrarse. La idea de poner en funcionamiento las jornadas del cocido madrileño de Tres Cantos surgió de la peña en Dislate, que se puso en contacto con nosotros hace menos de un mes, y nos ofreció la posibilidad de poner en funcionamiento las jornadas de cocido de Tres Cantos. Entonces, en 20 días lo hemos organizado y a partir de este sábado, 12 establecimientos tricantinos van a poder ofrecer a todos los vecinos de Tres Cantos y a todas las empresas y a los comerciantes de la zona el concurso de cuál es el mejor cocido que tenemos en nuestro municipio. Desde aquí quiero invitar a todos a visitarlo, a participar y a degustar esta maravillosa gastronomía que tenemos en nuestro municipio, y el vecino que sea ganador de un sorteo que organizaremos, su peso se le dará en garbanzos y en una botella Magnum, cortesía de pata negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!